Pau Cartambo ganó noveno encuentro provincial de promoción de la salud. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad Distrital de Pau Cartambo ocupó el primer lugar en el noveno encuentro provincial de promoción de la salud 2016. Jorge Escandón, alcalde de Pau Cartambo, realizó una exposición de las experiencias exitosas en promoción de la salud para el cual tuvo un tiempo de 15 minutos en el que dio a conocer logros muy importantes como la realización de la campaña médica especializada con más de 10.000 atenciones con 18 médicos de la capital. Por otro lado, Isabel Blanco, presidente del jurado calificador, felicitó a los organizadores y dijo estar segura que Pau Cartambo traerá logros para la provincia en el encuentro regional que se realizará el próximo 21 de noviembre en el distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa. Finalmente, las autoridades de las diferentes delegaciones distritales felicitaron al burgo maestre Pau Cartambo por ser anfitriones y ganadores por segundo año consecutivo, deseándoles éxitos en su gestión y en el encuentro regional. Gracias a usted, quisiera saludar a todos los señores de las diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, a poder ver el tema esencialmente, lo que se está trabajando en educación, en salud y tantas cosas más. Yo creo que es un día muy histórico, que mucha gente estamos aprendiendo de tantas cosas y tantos eventos. Gracias.